Con la venia de la presidencia. Qué bueno que la oposición se regaló sus últimas flores, porque este es el fin de la corrupción, porque transformar a los poderes constituidos del Estado significa enterrar los intereses que sirven al señor Don Dinero, no al pueblo, porque dejaron en la injusticia indefensión a millones de personas a un poder judicial que tiene a mujeres inocentes en las prisiones en espera de una sentencia. Su corona mortuoria representa la sepultura de sus leyes al amparo servil de unos cuantos que por años aprobaron, engañando al pueblo de México. Se acabaron los ministros con sueldos mensuales de más de 200 mil pesos. Vamos a cambiar al poder judicial en un poder al servicio de las y los ciudadanos elegidos por el pueblo que dicten sentencias justas. En el segundo piso de la transformación no hay cavidad para procesos en la opacidad como los del partido tricolor, no hay lugar para el calderonismo y su compadre García Luna en la impunidad, maquillando cifras de víctimas inocentes que perdieron la vida de su mal llamada guerra contra el narco, que dejó hogares destrozados, estudiantes desaparecidos, mujeres violentadas que nunca escucharon y que después, cuando fueron asesinadas, contaron para ustedes sólo como un número más. Ustedes nunca tuvieron la capacidad para generar cohesión social. Aquí habrá reglas claras, transparentes y con ello un proceso cercano al pueblo, porque en la Cuarta Transformación el pueblo manda, aquí el pueblo manda y el pueblo quita. Por ello, las leyes secundarias que hoy habremos de aprobar darán las herramientas a las y los ciudadanos para elegir a sus jueces, magistrados y ministros. Esta reforma emana de la voluntad del pueblo, es el resultado de la revolución de las conciencias que gestaba desde hace años. Las y los diputados de Morena sabemos que este pueblo que eligió la transformación antes que la corrupción también sabrá elegir jueces justos, sabrá elegir a un poder judicial imparcial que vea a la justicia como un derecho y no como un privilegio al amparo servil de unos cuantos. Los representantes populares de la transformación sabemos que la mayor riqueza de este pueblo es su honestidad, su trabajo, su memoria. Elegir a quienes imparten justicia acabará con los compadrasgos. La Cuarta Transformación trajo consigo los cambios profundos que el país demandaba, cambios que a la oposición le hacen temblar hasta los huesos, porque van en contra de la corrupción y a favor de una democracia participativa. ¿A qué le temen a que los legisladores de la transformación reivindicamos la prioridad del pueblo mexicano que ustedes y sus malos gobiernos maltrataron y olvidaron? La oposición llama ocurrencias a la transformación del poder judicial. Quieren engañar al pueblo diciendo que el dictamen está dotado de incertidumbre. Desde aquí les digo que el dictamen, además de dar certidumbre de un procedimiento de elección de juzgadores, está dotado de la voluntad del pueblo que los sepultó en las urnas, la voluntad del pueblo que decidió poner fin a los cargos heredados en el poder judicial para aquellos que nacieron en el privilegio y la opulencia a costa del trabajo de los menos favorecidos. Hablan de inconstitucionalidad. Sin embargo, cuando Felipe Calderón incorporó la figura del arraigo pedral en la Constitución, decidieron quedarse callados. Ya ni hablar de Fox en el 2001, cuando se olvidó de los municipios indígenas que exigían justicia porque no fueron consultados. Para ellos no hubo legisladores que alzaran la voz, ni juzgadores que les escucharan. Ustedes callaron como momias para servir a unos cuantos. Nosotros seguiremos alzando la voz para servir al pueblo de México hasta que la dignidad se haga costumbre. Es cuanto. ¡Gracias!